¿Selena Gómez traicionó a la amiga que le donó un riñón? Francia Raisa prácticamente le salvó la vida en el momento preciso, solo para terminar siendo atacada cruelmente por años. Ahora rompe el silencio. Cuando Francia se hizo amiga de Selena Gómez, jamás tomó en cuenta que ella era una gran estrella y no le impresionaba su fama. Su gran lazo fue lo único que importó en un momento de urgencia. En 2017, Francia le donó un riñón a Selena para que pudiera seguir adelante con su tratamiento para combatir el lupus, pero no imaginó que viviría un infierno tras ese generoso acto. Recibe diariamente mensajes tan sorprendentes como crueles. Creo que el comentario más hiriente fue, espero que te arranquen el otro riñón maldita. No son buenos mensajes ni divertidos, son terriblemente malos. Los ataques y el bullying que recibo me están afectando psicológicamente. Y no solo obtuvo malos comentarios de los fans, Francia recibió un duro golpe emocional cuando Selena dejó de considerarla su amiga. Selena dijo que en su entrevista de Variety, mi único amigo en la industria es Taylor. Francia comentó y ha salido rápidamente su comentario diciendo que es interesante. Francia dejó de seguir a Selena en redes sociales y cortó comunicación con ella, lo que fue algo devastador para la actriz. Ellas llevaban más de 10 años siendo mejores amigas y recibieron el diagnóstico de lupus de Selena cuando vivían bajo el mismo techo. Pero tras la operación y el periodo de recuperación, ambas volvieron a enfocarse en su trabajo y empezaron a distanciarse, a pesar de que lo habían discutido antes. Pero el tiempo se encargó de alejarlas, y todo empeoró con los comentarios de Selena sobre su única amiga. Como la situación se volvió viral y los reportes de la supuesta enemistad entre Francia y ella rondaban en línea, Selena tuvo que salir a aclarar la situación. Tras años de guardar silencio, reconoció lo que su amiga hizo por ella. En varias ocasiones ha hablado sobre los malos comentarios que sus fans le hacen a otra celebridad, en un afán de protegerla. Pero no ha dado la cara para proteger a Francia del bullying, así que ella tuvo que hacerlo público. Lo único que diré es que de ninguna forma se debe permitir el bullying. Selena no lo hace. Ella tiene una organización dedicada a la salud y siempre está diciéndole a todos, por favor, deténganse. Si Francia y Selena pudieron estar juntas para superar una terrible enfermedad, no cabe duda que pueden volver a unirse para acabar con los señalamientos a la joven que le salvó la vida. ¿Qué te parece lo que está viviendo Francia Raisa? ¿Tú harías algo similar por una amiga o amigo?